Cuando lo terminó de leer, me dijo que había sido una excelente recomendación y me lo pasó. Guau, qué libro. Muy bueno. ¿Tu papá leía el libro? Sí. Claro. ¿Y le gustó? Le encantó, como todos los libros que le regalaste. No. 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 Ni. No. 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 Oh, no. ¿Los diez de la infuranza? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Díaz! Y vamos a recorrer las islas en un velero. No puedes imaginar qué gran viaje de padre y hijo de Lucer. No, pues yo tengo que empezar a reírme. Quiero superar, ¿no? No, 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 no. Justкие. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Gracias a todos. Y por favor, no. Solo es igual que no te quiero. Y creo que hay algo que se quieran. ¿Lo lo? ¿Lo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!